En minutos ¿Cómo puede sentir un secuestrado que su secuestrador le está dando apoyo si es precisamente él quien lo está sometiendo a esa vejación? ¿Cómo puede sentir un secuestrado que su secuestrado le está dando apoyo a esa vejación? quien por alguna extraña razón le comenzó a generar cierta confianza a su cautiva Pero en esta historia de amor en medio de la guerra surge un tercer personaje Gustavo Muñoz, otro secuestrado por las FARC quien se convertiría en el mayor apoyo para Zully en esas difíciles condiciones de cautiverio Aquí está la segunda parte del relato de Exeo Mosetina Zully es secuestrada en agosto de 2001 y cuando ella llega con sus captores al campamento en Los Farallones encuentra allí que los guerrilleros tenían a otros secuestrados entre ellos a Gustavo Muñoz, un empresario caleño Él salía cuando salía por lo menos al baño así cuando lo llevaban a hacer del cuerpo Él miraba para allá y entonces yo lo alcancé a mirar y tenía una barba larga Desde ese día su tragedia los unió gracias a un pequeño privilegio que los guerrilleros le concedieron a él Era el único aliciente que yo tenía era que llegaran a las 3 de la tarde para oír los mensajes de mi familia por radio A través de esta actividad se hizo una unión entre los dos Siempre bajo la vigilancia del cabezón Ahí fue donde me conocí a don Gustavo Gustavo Muñoz que fue con el que vine después a instalar una relación de amistad En septiembre de 2001, tras nueve meses de cautiverio Gustavo sintió que su esperanza lo llevaba al final del camino Es algo que no le deseo a nadie Su familia había pagado el rescate exigido por la guerrilla No más guerra Sin saber la suerte que correría Zuli había perdido su esperanza La compañía de su vecino de Zelda El día que lo liberaron a él yo le pasé un papelito ¿Me tira un papelito para que yo le avise a la mamá? Me dijera que yo estaba bien, que yo estaba viva Ella volvió a la zozobra y a la soledad Y mientras tanto uno ahí comiendo y con temor que uno no puede ni dormir Y el frío también raco Yo sabía que lo iban a matar A pesar de que aún había cuatro secuestrados más con ella Vigilados solo por un guerrillero Sus días se volvieron insoportables Radio y coraje De todo, mejor dicho Se entiende en el momento Pero con un guerrillero cuidándolos ¿No es fácil jugarse? Porque ahí estábamos encerrados con candado y además atrás había cantidad Atrás de donde estamos nosotros había muchos La zozobra era constante Varias veces tuvimos que abandonar las partes donde estábamos campando Sabían que podían morir ejecutados por el cabezón y sus guerrilleros O en un rescate del ejército Tienes que abandonar porque decían que venía cerca el ejército y teníamos que caminar hasta otros lugares Quería salir corriendo y no podía Entonces eso me llenaba de rabia y ponía a uno a llorar Sin salida y atemorizada Se atreve a preguntar a su propio torturador Ella me decía que por qué era que la tenían allá Que ya no había nada Que si a ella la iban a matar Yo le decía a usted por qué hacen eso Me dice no, estos son órdenes Son órdenes que tenemos que cumplir Nosotros tenemos que mirar a ver ustedes quiénes son Yo le dije mami yo no sé nada No me pregunte nada que yo no pueda hablar con usted Yo no sé nada Hasta que un día Algo inesperado comienza a pasar entre Zuli y el cabezón Pues él me decía que cómo había amanecido Que cómo estaba Que cómo había pasado la noche Bueno, que comiera Que no me preocupara Ese él de quien ella habla Era su secuestrador Reinaldo Valencia Alias el cabezón Él me daba mucho apoyo y mucha moral ¿Cómo puede sentir un secuestrado Que su secuestrador le está dando apoyo Si es precisamente él quien lo está sometiendo a esa vejación? Pues en ese momento no sé No sé que sentiera un apoyo De él hacia mí No sentía nada así Nada pues con él así sentimental Pero el aprecio El cariño O como quiera llamársele A ese sentimiento Apareció A pesar de que su naciente relación Era un asunto castigado Por las reglas de la guerrilla Pues sí Yo me tocaba la mano Mucho más que todo era Hablamos Sí La mano nada más Uno es hombre Si me entendés Y uno Yo llegaba Y a veces uno como que la ve allá Y como que le tira frases Como para que se ría A pesar de que el cabezón estaba seguro De que él y ella habrían sido fusilados Si se descubre su relación Decide hacer a Zuli Algunos regalos Ya esas así cositas De galletitas O bombones Y cosas así Caramelos Fue él Quien con sigilo Le dio la buena noticia A los primeros días De diciembre de 2001 De que los jefes No habían encontrado Relación de ella Con paramilitares Al enterarse de que En cualquier momento Recobraría su libertad Zuli le dio un regalo A el cabezón Le escribió una cartica Pues también Diciéndole que Que confiara mucho en Dios Que él algún día También iba a tener la libertad Igual yo le tiraba Pues frasecita Le decía En estos días Muy pacal Y cuando usted se vaya Pues como para ver la contenta En estos días Muy pacal Y usted me regala el teléfono Y yo la llamo Y nos vamos a echar Una rompeadita Que para que me enseñe A bailar Porque yo no sé bailar Yo le doy el número De teléfono mío Le dije cualquier cosa Cualquier ayuda Que se necesite de mí Cualquier cosa Llámeme al teléfono De la casa Fue una amistad Y sí Nos hicimos amigos Después de cuatro meses De secuestro Zuli Nosotros nos Soltaron por ahí Por Jambaló Jambaló Entonces fue un Un carro Hasta Silvia Cauca Recuperó su libertad En diciembre De 2001 Entonces mi mamá Fue hasta Silvia Con el marido Y un cuñado Cuñado de ella Y otros familiares Y atrás Quedó un guerrillero Un número de teléfono Y su nombre En semejantes circunstancias Muchos de ustedes dirán Que es apenas lógico Que si un secuestrador armado Le pide el número telefónico Al secuestrado Este no tendría otra opción Quedárselo Porque su libertad Y hasta su vida Están en peligro La pregunta es Si alias El cabezón Llama a Zuli Ella le contestará O tratará De perdérsele Para siempre Respuesta Después del corte En minutos Después cuando yo ya Salí a una parte Que fue la oportunidad La llamé ¿Usted por qué decide Llamarla a ella? ¿Acaso creía Que como secuestrador Iba a tener gratos Recuerdos en ella? Séptimo día Zuli Quien había sido secuestrada Por las FARC Ya está en libertad Pero su secuestrador Parece estar interesado En mantenerla Como prisionera Pero de su corazón ¿Será que la particular historia Del secuestrador Y su secuestrada Continúa más allá Del cautiverio En la selva? En la tercera Y última parte De su relato Exeo Mozetina Nos traslada A un lugar Donde Zuli Su ex compañero De secuestro Gustavo Muñoz Y alias El cabezón Podrían terminar Enfrascados En una relación Tan peligrosa Como la misma guerra